¡Suscríbete al canal! ¿Verdad que sí, bro? Sí, güey. Está bogeado, güey. ¡Hacía huevo! ¡Para las malitas! ¡Pura chinguita! ¡Hacía huevo! ¡Sí, güey! ¡Puta madre! ¿Qué pedo? ¿No me deja pasar? ¡Ahí está! ¡Uy, ya con eso! ¡No mames! ¡Es que sí está perra! ¡No, sí está bogeado esta madre! ¡Sí, güey! ¡Pues es que con razón yo le daba y le daba! ¿Por qué no cae esta madre? ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Y ahorita le diste otro balazo y listo! ¡Sí! ¡Qué bueno que reiniciamos, güey! ¡Sí, no la verga! ¡Nos absorbe tres horas ahí! ¡Muy fácil dispararle a algo! ¡Oigan! ¡Alguien encienda la luz! ¡No podemos llamar a nada sin luz! ¡Ahora me dejó hacer cargas activas! ¡Qué pedo! ¿Te dejó hacer cargas activas? ¡Sí, güey! ¡Qué pedo! ¡Me dejó hacer más una! ¡Güey! ¿Pero por qué te apareces con tu reta también? ¡A ver! ¿No deja disparar? ¡No me deja disparar! ¡No me deja disparar! ¡Está chingado! ¡Ahorita que te metiste sí me dejó! ¡No, güey! ¡Tú eres el de la luz! ¡Uh! ¡Usa la linterna Dom! ¡Los locos pueden estar en cualquier parte! ¡HICHEGON! ¿Qué clase de brujería estás haciendo, men? ¿Ya sabes los mods? ¿Qué me enseñaste, bro? ¡Ya! ¡Ya las mods que me enseñaste! ¿Estamos en directo? ¡Ah, sí, vamos a tener que cometer esta parte, bro! ¡Corta la lucha, güey! ¡Sí, sí, sí! Si no la gente va a decir que te amase la postre ¡Hala primavera! ¡Merece que el bernif lince traer! De hecho, estas bien buggeado y ya viste te marcan la correcta activa ¿Papá? ¿Cuánto queda? Sí, el cañón. Me deberías de marcar, güey. ¿Cuando disparo no se te baja una bala o no? No. No. Seguridad. Este es el semáforo en rojo para nosotros. ¡Cuidado! Ey, hermano, alejate del borde, ¿ok? O sea, quiero matar al vato del gorra. ¿A quién? A la araña esa que le pusiste algo rico, de bici. A momento que ya no veo alfas. ¡Ay, pera! ¡Disparen! ¡Ok, intenta loco! ¡Disparen! Tenemos que estar cerca con tantos perros guardianes de mierda por aquí. Qué gracioso, Cole. Eso es lo que estaba pensando. ¿Qué pasa ahí? No sé, güey. Yo no puedo ver nada. Como que nos vemos en un bache, ¿no? Güey, no, no. A ver, dispara hacia abajo. Qué pinche carro se partió. Ahí está, ahí está. Se había volteado, mi pinche carro, güey. Su pinche madre, güey. Aquí viene. ¡Ruma! ¡A la otra! ¡Ahí viene! ¡Truma! Tres broombas bajas, ¿no? Tukutum, yo te recuerdo siempre salían dos nada más. No hombre, salen tres. ¿Si? Sí, wey. Uhhh. Jajaja. ¿Estás loco, Marcus? ¡Mierda! ¡No vamos a ahorrarlo! ¡Allá vamos! ¡Suficiente! ¡No más altos, ok! ¡Jajajaja! ¡Hay que hacerlo otra vez, hermano! ¡Oh, oh! ¡Quiero que Bert se dé un SIVA! ¡Jajajajaja! Dame ese minuto, Donner. Regreso rápido. Simón. Te adelantaría. ¡No Tien! Gracias. Gracias. Hvað er það? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pedro. Gracias. 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 ¿Cómo los encontramos? Cuando lleguen a la carretera, cerca de la presa, hay un camino que los llevará hasta allá. Gracias. Gracias. No les sirve saber eso. No van a poder entrar si no son locos. Oye, Marcos, y si el radiofaro no funciona, entonces veremos Jacinto aquí abajo. ¡Gracias!